Eres muy rebelde Olvídalo en todo porque no fue una traición Solo fue un juguete de la vanidad Otra me engañó con su bajeza y ambición Y tú me perdonas también yo Ángel de verde, corazón herido Aún a por el mundo como pájaro sin hilo Ángel rebelde, vuelve a tu camino Cabeza nube porque yo soy tu destino Olvídalo en todo porque no fue una traición Solo fue un juguete de la vanidad Otra me engañó con su bajeza y ambición Y tú me perdonas también yo Ángel de verde, corazón herido Altas por el mundo como pájaro sin hilo Ángel de verde, vuelve a tu camino La cabeza nube porque yo soy tu destino Ángel rebelde, mi sueño escondido Yo te doy recuerdos porque tú me das olvido Ángel rebelde, estabas muy fría Y con el calor que yo te doy Tienes la vida Ángel rebelde, pájaro herido Yo tengo la llave que abre tu camino Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Tú eres la ternura y yo te desconsuelo Ángel rebelde, corazón herido Andas por el mundo como pájaro sin hilo Ángel rebelde, vuelve a tu camino La cabeza nube porque yo soy tu destino Ángel rebelde, ángel salvaje Deja tu recuerdo para empezar tu nuevo viaje Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Tú eres la ternura y yo soy el consuelo Ángel rebelde, nada más